Desde las plataformas digitales de color visión, Miguel Ángel Herrera, Videopodcast. La Organización Mundial de Turismo otorga un reconocimiento a la República Dominicana por su exitosa recuperación en la industria turística y su eficiente manejo con los protocolos sanitarios. El premio es entregado por el secretario general de la OMT al presidente Luis Abinader con la presencia del ministro de Turismo, David Collado. El Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación llegan a un acuerdo para que el gremio llame a los maestros a reintegrarse a las clases. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, solicitó a los docentes a reintegrarse a las aulas para dar continuidad al calendario. El llamado fue realizado durante una rueda de prensa luego de que ambos sectores educativos se reunieran a puertas cerradas y tomaran la decisión. El gobierno dominicano asegura que el fideicomiso de Punta Catalina no implica la privatización, por lo que la central termoeléctrica es y seguirá siendo 100% de propiedad pública. La información la ofrece el vocero director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, a través de un comunicado de prensa leído por él en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. Figueroa manifestó que por recomendación de la Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el gobierno dispuso de la constitución del fideicomiso público con la central termoeléctrica de Punta Catalina. Con esta decisión precisa, buscan preservar y optimizar la inversión, administración, operación y fuente de pago de las plantas que no constituyen una privatización. Los casos de COVID-19 siguen aumentando y el Ministerio de Salud Pública registra casi 35.000 casos activos de la enfermedad. El organismo informa que en las últimas 24 horas en el país surgieron 5.544 nuevos casos, La institución, a través del Boletín 670 que emite la Dirección General de Epidemiología, notifica la posibilidad diaria en 40.56%. El legado de Johnny Ventura tiene empresa que se encargará de protegerlo. En lo adelante, cualquier proyecto artístico que utilice la imagen del hoy fenecido artista Johnny Ventura deberá ser sometida para evaluación a través de la firma Johnny Ventura Legacy una empresa creada por Johnny Ventura. Así lo comunica en la red social de Facebook de Johnny Ventura Juan José Ventura, uno de sus hijos, quien informó que los interesados en utilizar el nombre o la imagen de su difunto tienen que estar en contacto con ellos. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com, en las plataformas colorvisión.com.do, el vocero de Puerto Rico, Twitter, YouTube, Spotify y iVoox, en las radios por Meren Salsa RD, saboramerengue.com, radiomil.net en Nueva York, gironfm.net en Nueva York, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago, tiempo 107 en Las Romanas, pingpongradio.com, aquí la música se oye mejor en New Jersey, generacionradio.com, la brava 107 en La Vega, la emisora que manda en televisión La Caleta TV, Boca Chica TV, Global TV y Novedades TV. Gracias y hasta la próxima. En exclusiva. Gracias. 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 Gracias.